¡Suscríbete al canal! Nadie sale contigo para no tener una relación. Tienes suerte. ¡Oh, Diosa! ¡Ya vi lo que tienes planeado, Ogulyan! ¡Es mi habitación! Y no quiero que hagas sus cosas aquí adentro. ¡Vete ya! Sí, está bien. ¿Le dijiste a tu mamá que estarías aquí? Le mandé un mensaje. Ya lo sabe. ¡Ahí vi qué, Ogulyan! ¡Abran la puerta! ¿Por qué se abran la puerta? ¡Di algo! ¿Qué quieres que diga aquí otra vez? ¡Hola, mamá! ¿Por qué se encierran? Te traje fruta. Para que tu mente se despeje mientras estudias. ¡Ay, grandioso! Muchas gracias, mamá. ¿No están estudiando? ¿Dónde están sus libros? Estamos estudiando un poco y haciéndonos preguntas. Ah, claro. Sigan. ¡Gracias! ¡Hasta mañana! Eres un idiota, hermano. Escucha, el estrés que enfrentamos por esta serpiente rubia te convierte en un idiota. ¿Sabes qué? No eres tan inteligente, ¿eh? Me voy a dormir. Y espero que esta pesadilla ya termine. Sé buena chica. Y dame una pijama para dormir. Que esté limpia. ¡Qué amable! ¡Ay, hermanita! ¿Lo ves? Ella no puede romper tu corazón. ¡Ella es adorable! ¡Oh, Willjantú, cállate! No hagas ruido o te romperé un brazo. Si quieres, me voy. ¡Ya, vete! ¿Qué esperas? Ahí dije. Despierta, hija. Se te va a hacer tarde. ¿Puedes creer que tu hermano fue por el pan? Un pequeño milagro. Él nunca hace eso. Pero hoy sí lo hizo. Ya, hija. Levántate. ¿Qué no me estás escuchando? Levántate ya. Se hace tarde. Levántate. Mamá. ¿Qué te pasa? Si estás aquí, ¿quién está acostado ahí? Buenos días. Eres una pesadilla. ¿Qué haces en esa cama? ¿Madre? Maravilla. Buenos días. Buenos días. Qué bonita mañana es esta, ¿verdad? Tú trajiste a esta niña a mi casa, ¿verdad? Qué agradable es esta hospitalidad. Se peleó con su madre. No tenía dónde quedarse. Y mi sister insistió en que se quedara aquí. ¿Que yo qué? No pude resistirme y deje que sí, como su hermano. Mi corazón no podía dejar a esta niña que se quedara afuera con lágrimas en los ojos, madre. Mi corazón no hubiera podido, pero acéptalo. Tienes la misma conciencia de mi madre. Te admiro. Señora Zengul, tengo que decirle que usted ha criado a dos chicos de oro muy amables. Felicidades. Increíble. Ustedes dos me la van a pagar. Debes ser hermosa por la mañana, por cierto. Gracias. Gracias. Qué gran mañana, ¿eh? No puedes estar aquí sin que hagas nada. Ya que estás aquí, servirás el té. A ver, sirve. ¿Yo serviré el té? Es una broma. ¿Qué bromistes, mi madre? ¿Qué estás haciendo, mamá? Es nuestra invitada. No estoy haciendo ninguna broma, Ogulyan. Hablo muy en serio. Mira eso. Convirtió a mi hijo en un esclavo. Orhan, le dije a Ogulyan que se aleje de esta chica, pero ella no deja de venir. ¿Yo la he hecho? Ya aparece hasta en la sopa. Zengul, basta ya. Niña, ¿sabe tu madre que estás aquí? Eh, señor Orhan, le mandé un mensaje a mi mamá. Ella lo sabe. ¡Ah! ¡Qué chica tan rebelde! ¡Hasta su madre lo sabe! Dile a tu madre que puede venirse a vivir aquí. Podemos vivir juntos. Mamá, ¿cómo se te ocurre esto tan rápido? Miren, creo que deberíamos evaluar esa idea. Está bien, muchas gracias. Me dicen que el dinero está listo, señora Susan. ¿Puede recogerlo? Muchas gracias, señor Burak. No habrá un incidente como este de nuevo, lo siento. De acuerdo. No sé por qué, pero espero que tenga una buena razón para esto. Porque Harika quería quedarse aquí el próximo semestre. Lo sé. Pero creo que eso no parece posible por ahora. Todavía tenemos tres semanas para el nuevo semestre. No hay que perder la esperanza. Ya veremos. Nuevamente, muchas gracias. No hay de qué. Que tenga buen día. Buen día. Familia Eren y señorita Manjazli, bienvenidos a un nuevo día en la escuela. Debería decirlo más fuerte o ya me estoy pasando. No eres nada exagerado. Siempre haces demasiado. ¿Eso fue un cumplido? Sí, puede ser. Me gusta, ¿eh? ¿Ese es su nuevo anuncio? Conoce al nuevo socio, Resulos Kaya. Te esperamos. Oye, ¿y eso de qué es? El nuevo socio de nuestra escuela, Resulos Kaya, espera verlos a todos en el coctel. Tu padre, ¿verdad? ¿Es el nuevo socio? Así es. Así es, el nuevo. Berg, ¿entonces tu madre ya exigió que nos echen de la escuela por ser pobres? No digas tonterías, Ayvique. ¿Qué? Tu madre pisotea a toda la gente. Y tu madre estaba siendo irrespetuosa, Ayvique. Sí, pero tu madre fue la que empezó todo. La mía no tenía problemas con nadie. ¿Por qué estoy teniendo esta discusión contigo? Ya sé de qué lado estás. Berg, ¿qué está pasando cuando tú y tu madre escalaron todo a este nivel? Mejor tú no te metas. Todos, todo el mundo está tenso, no lo entiendo. ¿Cuál es la lección aquí, chicos? No debemos hacer enojar a nuestro diablo rojo nunca más. No deberíamos enfadar a nuestro vampiro rojo, ¿verdad? Homer, la última vez que te vi le estabas gritando. No lo golpees, ¿eh? Su padre es el director, puede echarte de la escuela. Ten cuidado. ¿Cómo les gusta meterse en lo que no les importa? ¿Para qué tienes boca si no la sabes usar? Ahí está, otro amigo intenso. Amigo, probablemente lo sepas. ¿Qué le pasa, eh? Realmente no lo sé. Susana lo usó para ponerte algo celoso. Por eso está desanimado. Bueno, Talia, no vienes a la escuela, pero sabes mucho. Eso es muy bueno. ¿Cómo lo haces? Yo te diré. Es porque es una chica. Por supuesto, claro. Me olvidé de eso. Ven, vamos a tomar un café. Te encanta el café por la mañana. ¡Susanne! Hola, señora Susanne. Hola, linda. Tú ve por tu café. De acuerdo. Me gustaría hablarte de algo. Claro, por supuesto. Mamá, por favor, me dará vergüenza. Te lo ruego. Debiste haber pensado en eso, cariño. No puedo hacer nada. Vamos hacia allá, quieren, para poder hablar en privado. De acuerdo. Ah, este es un buen lugar. ¿Se lo explicas tú o se lo digo yo? Ah, no entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero pedirte una disculpa en nombre de mi hija, Susanne. Harika tomó tu pulsera el otro día para pagar la escuela. Y digo tomó. Porque decir robó me dolería mucho. Mamá. Harika, cállate. Si vas a decir algo, primero discúlpate con Susanne. Ella vendió tu pulsera para poder pagar la escuela. En la dirección me devolvieron el dinero. No me mires así. Todos ustedes se quedarán en esta escuela. No soy como Homer. Nadie aquí juntaría dinero por mí. No tenía otra idea y por eso pensé que era la mejor opción. Está bien, me equivoqué. Puedes tomar la decisión que quieras, Susanne. Si te das la vuelta y te vas, créeme que te voy a entender. Después de este punto no es mi asunto. Es de ustedes. Permiso. Esta escuela es lo único que queda de mi pasado. No hay nada más. Lo que me pongo. Lo que como. Donde vivo. Nunca más volverá a ser lo mismo. Por eso no quería perder esta escuela. Este lugar es lo único que tengo en mi vida. Lo lamento. Perdóname, Susanne. Harika. Esto va a ser entre tú y yo. Pero por favor. Por favor, no vuelvas a hacer algo así. No. 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 Buenos días. Buenos días. Lo he pensado esta mañana. Y creo que te debo una disculpa. ¿Y por qué? Por hacer esta escuela más soportable para mí Te lo agradezco, chiquelista y hermosa También te agradezco por la última noche ¿Me agradó, Mete? Es genial, me cae bien Si tomemos este cabello aquí, no debería bloquear tu belleza ¿No es posible? En realidad, no me gustaría que nadie más que yo viera tu sonrisa Pero bueno, no se puede Están saliendo en serio Lo siento, Sige, pero ahora voy a tener que intervenir No, tienes razón En fin Que tengas un buen día Gracias ¿Nos vemos? Nos vemos Buenos días Igualmente para ti, buenos días Te haré la siguiente pregunta Adelante ¿Qué hay entre tú y Tolga? Estuvieron juntos ayer y hoy no se separan ¿Qué pasa? Gemmy, le escucha Esto puede parecer como pedir un informe Queremos lo mejor para ti Y Tolga no es una buena opción Creo que... Tienen demasiados prejuicios La gente puede cambiar Un mal pasado no tiene que significar Que no puedan cambiar a Sige No sé Eso es lo que pienso Entonces están saliendo Muy bien Así es Lo hacemos Y muy a menudo Gemmy, le Tolga es un peligro Nos hizo cosas terribles a mí y a Ivy que solo para divertirse Y lo que le hizo a mi tío casi se muere Entiendo a Sige Él me lo dijo Pero no sé Creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad Pues te equivocas, Gemmy, le Algunas cosas nunca cambian Y creo que Tolga Está ocultando su lado psicópata Gemmy, le Nunca sabrás cuando Tolga revelará el maníaco que hay en él Pero si quieres probar, hazlo No puedo detenerte Pero por favor, Gemmy, le Ten cuidado, ¿quieres? Susana ¿Qué haces aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso te perdiste? Los tiempos en los que me perdí están en el pasado, Akif Y vine intencionalmente Intencionalmente Muy bien Entonces Ah Estás estableciendo un nuevo plan con Eva ¿Verdad? Nunca más volvería a planear algo con tu tonta esposa No te preocupes Si esa no es la razón Solo queda una opción Me extrañas Sí, claro ¿Cuándo? Ya llegué Ya estoy aquí, siento el retraso Había un poco de tráfico No, no llegas tarde Yo acabo de llegar, Rezul El tráfico es una locura Vamos, no debemos llegar tarde a la reunión Espera en una sala desocupada Hablaremos después Vamos Tú y Susan se conocen, ¿verdad? Sí Nos conocemos, sí Ella es una vieja amiga A partir de este día Ella es mi nueva asistente Como viejos amigos que son Tendrán más tiempo para verse Tengo la sala de reuniones preparada, señor Rezul Podemos pasar cuando quiera Muy bien, pasemos ¿Qué está pasando? La nueva asistente general No puedo creerlo Voy a morir de nervios y estrés Asistente del gerente En realidad La señora Zengul tiene mucha razón Si tuviéramos una casa Las cosas serían estupendas aquí No sabemos si pagamos primero la factura de la luz O la del agua o la renta Bueno, ahora me acuerdo ¿Hola? Hola, señor Hassan Habla Orhan, ¿cómo está? Soy Orhan Eren Estoy bien, Orhan ¿Cómo estás tú? ¿Todos están bien? ¿Tu esposa, tus hijos? Estoy bien, todos bien Todo sigue igual por aquí Y quiero preguntarle algo ¿El campo de mi esposa Zengul, de su abuelo, se ha vendido? He pensado que si hay compradores por aquí ¿Se acuerda de mi terreno junto al arroyo? Ah, ¿podemos encontrar un comprador para eso? Bueno, no he oído que nadie venda nada en el pueblo estos días Pero puedo preguntarle a mi cuñado Él trabaja en la notaría Probablemente él sepa Si hay alguna acción, te lo haré saber Por favor, señor Hassan Tenemos algunos problemas financieros por aquí Eso nos ayudaría mucho Está bien, Orhan No te preocupes Yo te llamaré Gracias, gracias Que todos estén bien Un beso a todos Hasta luego Eso espero Eso espero Eso espero Este aquí No te preocupes No te preocupes No te preocupes Mesera, por aquí Tomen uno Oh, Gultian Ya tienes uno en la boca Termínate ese Basta Orhan ¿Es el personal de la escuela? No, no es así Esta vez el nuevo jefe pensó en nosotros también Quería que el personal de la escuela disfrutara Sí, claro Ahora resulta que es muy bueno El padre de Ber El que arruinó la vida de tu mejor amigo, ¿o no? El nombre Resulus Calla Me resulta familiar de alguna manera Trata mal a su mujer en casa Y luego aparece aquí como un hombre muy bondadoso, mentiroso Mamá, te lo pido Si ves a la otra mujer no hagas una escena Por favor, aléjate ¿Por qué iba a ser una escena, Ivy? ¿Y qué? No digas tonterías Ustedes dos, ¿qué susurran? De la señora Nebat Nos preguntábamos qué traerá, ¿verdad? ¿Dónde está Omer y Asiye? Acabo de llamarles, ya casi llegan Iban a llevar a M en la casa de Sebato Maslum, bienvenido Gracias, señor ¿Qué pasa, muchacho? ¿Por qué esa cara triste? Es que mi novia se va a mudar A Izmir ¿Y tú cómo lo sabes? Amigo, todo el mundo lo sabe Se la pasa llorando mucho ¿Es en serio? Y ella decía que estaba bien Qué pena Pues llora mucho Una vez más, has demostrado Que no tienes ni un poco de tacto para hablar Hermana, él preguntó y yo respondí Y no pude quedarme callado Cállate Sírvete mucho, yo come un poco No, señora, muchas gracias Bienvenidas Gracias Adelante Bienvenidas Gracias No está Rezul con ustedes Pensé que los acompañaría Querida Le gusta presentarse como el artista principal Ya te acostumbrarás Lo haremos Oh, aquí viene ¿Cómo pasó? ¿Qué hace ella con él? Ahora es su asistente ¿Ella es su asistente? Ajá Rezul, amigo ¿Por qué has tardado tanto? No podíamos quitar los ojos de la entrada La reunión pasada nos llevó algo de tiempo Por eso llegamos tarde Hola, Ayla Hola, hijo ¿Cómo estás, papá? Permítanme presentarles a mi nueva asistente Susan Manjasley Cuando no puedan comunicarse conmigo Pueden hacerlo con la señora Susan En mi ausencia, ella está a cargo Genial Deseamos lo mejor Adelante También deberíamos entrar Pasen Adelante ¿Qué se supone que significa? No lo sé, Neval Pues esto no me gusta ¿A quién estás viendo así? A nadie Solo estoy mirando al nuevo socio del colegio Permítanme presentarme Y que inicie la fiesta Claro, claro Por supuesto Saludos a todos En primer lugar, gracias por asistir a mi invitación Quiero señalar que no soy un hombre ordinario Y pretendo convertir esta escuela en algo no ordinario como yo ¿Te imaginas? A partir de este día Nuestros jóvenes amigos dejarán atrás una escuela aburrida y sin diversión Y tendrán una escuela con más diversión Esperen grandes sorpresas DJ Que empiece la fiesta Diviértanse todos ¡Bravo! ¿Crees que podamos hacer realidad estos proyectos? Claro Es posible No puede ser Este tipo es un fanfarro Tú, Resoloskaya Eres como una bolsa de frituras La mitad no es nada Hablaré con aquí Eres increíble Súper Cuando los estudiantes están contentos, todos lo están Claro, claro Ay, la querida Susan Es una traidora Debes tener mucho cuidado con ella No confíes Es hermosa ¿Susan? Por favor Ni siquiera cerca Te lo estoy advirtiendo Ella puede arruinar tu casa Tengan cuidado En realidad, Neva Nuestro hogar ya está en ruinas Pero gracias por el aviso Deberíamos ir por un trago ¿Qué dices? Espero no terminar como el otro día Por acá Hola, mamá Hija Por fin has encontrado un trabajo, mamá Deseo que te vaya muy bien Por ahora Parece que todo irá muy bien Ya veremos Neva Lanza una mirada asesina No hará que te despidan, ¿verdad? Espero Que no lo hagan ¿Dónde está Ibique? ¿Por qué te importas, Ingul? ¿Por qué? Salimos a divertirnos Después de mil años No deberías de correr Tras los chicos Necesito saber Con quién está Orhan Ogujan Ogujan, ven aquí Tu madre tiene miedo De que te pierdas No, papá Mis amigos y yo Estamos charlando No pasa nada Señor Hassan No lo puedo creer ¿Quién es? Te lo diré más tarde Ogujan Ven a hacerle compañía A tu madre De lo contrario Se asustará Responderé el teléfono Y regreso Mira, Nadamos Lávate bien Hola Hola, Orhan Soy el señor Hassan Emi Señor Hassan Me da gusto saludarlo Dígame Ya hablé con mi cuñado Está conmigo ahora Dice que está bastante seguro De que no se ha vendido Ninguna tierra aquí Desde hace años Dice que la tierra De su esposa No fue vendida Mi cuñado dice Que tiene que haber un error No, señor Hassan No puede haber un error Esto es nuevo Por eso quizá no se ha enterado No, Orhan El hombre dice Que lo sabría Nadie ha vendido nada Durante años Así que no se vende Y no te hagas ilusiones Con tu tierra Pero Correremos la voz Lo tendremos en cuenta Gracias, señor Hassan Gracias Cuídese mucho ¿Está bien? Por favor ¿Cómo? Si la tierra No ha sido vendida Entonces ¿Cómo Zengul Compró la casa Del señor Akif? Porhan ¿Saliste corriendo Hablar con quién? Dime Zengul ¿Tú Otra vez Me estás diciendo mentiras? ¿Eh? Si me estás diciendo mentiras Esta vez Todo terminará ¿Diciendo mentiras? ¿Qué mentira te dije? Hablé con el alcalde De nuestro pueblo No se ha vendido Ningún terreno En el pueblo Si tu terreno No se ha vendido ¿Cómo es que compraste La casa del señor Akif? Si el terreno No se ha vendido Entonces ¿Cómo crees Que compré la casa? No me quieras ver la cara Contesta lo que te pregunté Ese viejo Me está diciendo mentiras Dice que si se vende Entonces se lo sabría Tal vez No escuchó bien Tal vez No lo hizo ¿Le crees más A un conocido lejano Que a tu esposa? Por favor Orhan No digas esas cosas Cállate Ahora como si fueras La blanca paloma Solo quieres voltear Las cosas ¿Cuándo te dije Que yo era una blanca paloma? Si el terreno No se vendió ¿Cómo crees Que pude comprar la casa? Ay, por favor Me siento mal Mal Me va a explotar la cabeza Iré al baño Y me voy a mojar la cara Todo el tiempo Me acusas de algo Orhan sospecha algo ¿Y si lo descubre? Ay, estoy condenada Estoy tan condenada Señora Zengul ¿Qué pasa? Sí, sé que la fiesta Es un poco aburrida Pero no tanto Ay, señora Aquí estamos en problemas Le dije a Orhan Que tenía un terreno Y lo vendí Y que luego le compré La casa a usted Pero él ya está sospechando ¿Y si se entera? ¿Y qué? Por favor ¿Cómo que y qué? Usted fue el que me ofreció El dinero por esa sangre Para el futuro De estos chicos ¿Sabe lo que haría Orhan Si se entera de todo esto? Nos va a enviar a... Zengul ¿De qué dinero sangriento Estás hablando? ¿Eh? Mire, señor Orhan Hay un malentendido Y voy a decirle todo Pero este no es el lugar adecuado Zengul, te lo pido Por una vez Mírame a los ojos Y di la verdad ¿De qué dinero sangriento Estás hablando? ¡Habla, mujer! ¿De qué dinero sangriento hablas? Cálmate Cálmate ¿Por qué gritas así? Está bien, está bien Hablaremos Muévete Está bien Te diré todo Pero solo muévete Mi hija causó el accidente Elisa golpeó la moto de Kadir Con su auto ¿Qué? ¿De qué está hablando? Zengul, dime de qué habla Melisa lo atropelló Melisa atropelló a Kadir Mire, señor Orhan Mi hija también está en el hospital Ha perdido la cabeza Ella vive como una planta ¿Qué demonios está diciendo? ¿Qué demonios? Mi sobrino murió Mi sobrino está bajo la tierra Dentro de la tumba ¿Cómo diablos estás hablando del hospital? ¡No me importa! Mira, no podemos volverlo de la muerte ahora Pero podemos dar una buena vida a los que están vivos La señora Zengul y yo hablamos Teníamos un trato ¿Un trato? Dime de qué trato está hablando Zengul Tuve que hacerlo, Orhan Lo hice por los muchachos Dijo que registraría la casa a nombre de Omer y así No puedo creer esto No puedo creer que hayas hecho esto Zengul, dime que no es verdad No tenía otra opción Melisa es una chica joven No quería que se pudiera en la cárcel por el accidente Escuche Señor Orhan Ella dijo que quería esperanza para el resto Una nueva vida para ellos ¿Qué clase de personas son? ¿Qué clase de personas son ustedes? ¡Eres una mujer asquerosa! Este hombre te dio una casa para salvar a su hija Y tú lo aceptaste, ¿verdad? No puedes tener un corazón tan malo No puede ser tan mala No puede ser tan mala No digas eso, Orhan Por favor, no digas eso Suéltame, no me toques Vayamos a casa y hablemos a solas No hagas esto, por favor, Orhan Ya no tenemos casa, mujer ¿Me oíste? Tú y yo no tenemos un hogar No haré nada con la mujer que tomó el dinero de la sangre de mi sobrino No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no ¿Dónde se metió a ti? Por lo menos no está con esa traidora Te lo advierto por última vez Deja de gritar Deja de gritar o esto nos llevará a otro lugar ¡Que nos lleve el infierno! Y tuviste el valor de venir al hospital Y mirarme a los ojos Y actuar como si estuvieras triste ¿Quién eres tú? Tú eres el hombre inmoral ¿No te da vergüenza? ¿No tienes conciencia? ¿Cómo puedes poner tu cabeza en la almohada por las noches? Señor Orhan, cálmese No haga esto, cálmese Escuche, hablaremos Tendremos un trato ¡Un trato, maldito sea el trato! ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Por qué no fuiste a la policía y le dijiste que tu hija había hecho eso? Culpable, entonces iría a la cárcel Inocente, entonces sería libre ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Cómo te atreves a intentar salvar a tu hija? Porque soy un padre ¿Entiende? Soy su padre Y no voy a poner a mi hija en ese agujero Hoy volvería a hacer lo mismo, señor Orhan? Hoy haría lo mismo con tal de protegerla Maldición, si es tu hija, entonces este es mi hijo Era mi hijo, mi sangre, mi tesoro Era todo para mí Lo tiraste a la calle como una bolsa de basura Por favor, lo pusiste junto a la... A esa chica golpea a un humano ¡Un humano! Era mi sobrino Era como mi hijo Era todo ¿Por qué habría cambiado eso? Dígamelo Si Melisa estuviera en la cárcel ahora ¿Ese hecho traería de vuelta a Kadir? Dígamelo ¡Maldita sea! ¿Cómo podría ser tal cosa? Porque eso no cambiaría nada ¿Cómo pudiste cubrir todo? ¿Cómo es que ocultaste al asesino? ¿Cómo pudiste ocultar al asesino? Tuviste el valor de negociar sinvergüenza ¡Maldito sea, sinvergüenza, bastardos! ¡Los odio a los dos! ¡Maldito sea, los dos! Orhan, por favor, no lo hagas Por favor, vamos a hablar Y te diré otra cosa, mujer Diré cosas peores, espera Pero primero acabaré contigo Iré a la estación de policía Y les contaré todo Todos serán castigados Y ese chico encontrará paz Todos serán castigados Y será justicia Les juro por la memoria de mi sobrino Que será justicia Se van a arrepentir Señor Orhan Señor Orhan, por favor Cálmese un minuto Orhan, por favor, te lo ruego No hagas esto ¿Aquip, qué estás haciendo? De acuerdo, escucha Lo haremos a tu manera, está bien Pero no así ahora No así está bien Si quieres podemos ir a la policía Policía ¿Aquip, qué pasó? Todos ustedes serán castigados Todos ustedes Tú y tu hija Quienquiera que haya tratado de cubrir todo esto Serán castigados todos Señor Orhan, escúchame Suéltame No me toques Suéltame No puedes acabar el estarte Déjame ir Señor Orhan, por favor Señor Orhan, por favor Tranquilícese Podemos resolver esto ¡Que me fuertes! ¡Mamá! 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 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.